Aplausos Con el mismo orgullo de cada acto, con la misma alegría de siempre, pero con la de un ciclo que se cierra para toda la escuela, porque todos hoy cerramos este año escolar, especialmente séptimo grado, así que entra la bandera de ceremonia. Nos ponemos de plato. Aplausos 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 Aiel Danza Aplausos 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 ¡Gracias! Con toda la noche. ¡Gracias! 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 Y ante la dulzura personificada estaremos con Yaira. Cuando escuchemos la música de Macarena, Macarena Rodríguez, estará... ¡Gracias! Y a Soledad Vera... ¡Vera, perdón! Con Soledad Vera estaremos en sus cuestionamientos, en sus razonamientos, en su participación. En sus opiniones de lo que es justo y lo que no es justo. Como podrán ver, no se irán nunca. ¡Ah! ¡Acá Barrio! En los sacos de colares faltará la genia de las actuaciones, Agustina Galla. Y a Riz... A Riz lo pensaremos también bailando, junto con Marófalo, Aldán... Y las fotocopias de Martín, de Matías, de Obría, serán extrañadas por todos los otros. ¡Gracias! ¡Gracias! Como podrán ver, no se irán nunca. Y yo comparto con lo que le dijo una vez el zorro al principito. Que lo invisible... No, perdón. Que lo esencial es invisible a los ojos. ¡Gracias! ¡Gracias! Hoy están los dos, que están los dos grandes. En esta primera etapa de todo estudiante. Y mañana también está el mismo. Iniciando otra nueva. Sabemos que cuando el pichón se va del nido, no es para siempre. Siempre está en el resto. Siempre está en la espera. ¡Chica! ¡Aaah! Esta fue, es y será siempre el nido. Hoy vuelan solos. Pero no olviden que estamos todos juntos en el vuelo de ustedes. ¡Gracias! 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 Pido que se acerque Melita, Mirta, Eduardo. Ricardo, Irma, Sergio, los docentes de este grupo que hoy se va de la escuela. No sé cómo se va de la escuela. La bombita, la bombita que le anda por ahí. Que está chiquitita que me la confundo con la bombita. La bombita. Son los maestros que han formado, ¿eh? Sí. Diga, por favor, acerca. Diga. Diga, por favor. Gracias. 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 ¡Gracias! 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 Matarina Rodríguez ¡Gracias! 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 ¡Hernándida Pisa! ¡Gracias! 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 Les pido, por favor, todavía esto no ha terminado. Los militos se sienten en sus lugares. Séptimo grado se pone con... ...comulares, porque falta la entrega del premio a mejor compañero. Pero primero, un cerrado aplauso para séptimo grado. Bueno, ellos lo ven, como ustedes saben, se van a sentar. Y no ven, como ustedes saben, a ver... ...allá, donde estaban. Séptimo grado, Leonardo Bernays. ¡Gracias! 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 Y ahora le apete a todos los picos que se sienten en el piso. ¡Pongas! ¡Y si él no se va! 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 ¡Si él no se va! ¡Y si él no se va! ¡Y si él no se va! ¡Y si él no se va! ¡Si él no se va! ¡Y si 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 él no se va! No hay clue, but let me start by saying, I love you. I love you. I love you.